Queridos hermanos, hoy en el Evangelio habla de Simeón, cuyo nombre tiene la misma raíz, Shema, Shema Israel, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo ti mismo, con toda tu carne, con toda tu mente, con toda tu alma, tu corazón. Escucha, escucha, escucha. Hay que escuchar para ver y reconocer la palabra que viene a su templo, que eres tú. La palabra hecha carne que hace de tu vida el verdadero templo. Jesús, el Mesías, entra en el templo. Esta palabra que tú escuchas, la palabra que tenemos que escuchar todos los días, todos los días, la palabra que escuchamos, nos fecunda, la predicación, es el esperma, el querigma del Espíritu Santo. Este querigma, esta buena noticia que viene a hacerse carne en nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? Hoy el Evangelio lo explica fantástico. ¿Por qué? Porque dice que era un hombre, Simeón, el hombre, el hombre de la escucha, el hombre que escucha, el hombre del Shema, el hijo del Shema. Un hombre piadoso, un hombre justo, un hombre que, de los anahuí, de los pobres, de los que intentaban vivir, querían vivir, en la voluntad de Dios, dentro del marco de la alianza. Un hombre purificado por la experiencia del pueblo. Sabéis que los anahuí, los pobres, los pequeños de Israel, son este resto surgido a causa o, mejor dicho, gracias al destierro, destierro que ha purificado el pueblo. Ya no tenía ni templo, ni tierra, ni nada. Solamente Dios. Ahí surgen las sinagogas para escuchar la palabra, donde se proclama la palabra. Por eso se podría decir que Simeón es la imagen de los que estamos caminando en pequeñas comunidades, esas nuevas sinagogas, donde estamos escuchando la palabra, donde nos viene predicada la palabra, anunciada el Evangelio, donde celebramos la palabra. Y es importantísimo poner la palabra al centro, como está la palabra en nuestras comunidades cristianas, Entonces, Simeón, eres tú y soy yo. Ya estamos empezando, por lo menos empezando, o quizás, ya desde mucho, por muchas razones, porque tu esposo ya no hay quien lo entienda, por la enfermedad, por los hijos, por los padres, por la muerte, por el paro, por lo que sea, por tu neurosis, por lo que sea, por tu debilidad, fragilidad increíble, porque los planes santísimos que tenías ya están todos para acá arriba, que ya si la misión no puedes ir, lo que sea, lo que sea, o en la misión misma, que todo cambia, todo completamente cambia. Esa historia que nos está purificando, nos está haciendo pequeños, para aprender, días tras días, a vivir escuchando, escuchando la palabra, apoyándonos. En la palabra de Dios dice, el hombre no vive de pan, solamente de pan, sino de todas las palabras que salen de su boca. Esta es la regla, entre comillas, la forma de vivir en el desierto, en la vida. Apoyarnos en las huellas que dejan imprimidas delante de nosotros las palabras de Dios. Este es el hombre, el hombre que está caminando en la fe. Un hermano de una comunidad que está caminando en la fe. Porque dentro de este hermano, a ti, la palabra predicada, a poco a poco, a poco a poco, se está haciendo carne, se está haciendo un embrión, este esperma que penetra constantemente en ti, a poco a poco va creciendo. ¿Cómo? ¿En qué forma? Lo dice hoy la palabra. Él sabía que no iba a morir antes de ver el Mesías del Señor, antes de verlo. Entonces, escuchar para ver. En medio del puente, que llega, la escucha, al ver, al ver, a la experiencia, porque luego dice que lo abraza, es decir, lo toca. Lo mismo que dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado. O sea, el verbo de la vida que se ha hecho carne. Esto os anunciamos a vosotros. Entonces, para hacer esta experiencia de San Juan, escuchar, ver, contemplar y tocar como Simeón, este puente es la certeza dentro que surge a poco a poco, a poco que crece, que no vas a morir antes. Pero no está hablando solamente de la muerte física, espera. Está hablando de que el demonio siempre nos dice que si tú acoges, tú acoges a tu mujer así como es, a tus hijos así como son, a tus padres, a la historia, que te lanzas ahí dentro, si entra allí, si entra en el no entender, si entra en esta relación tan difícil con tu marido, si entras allí, si te quedas allí, ya vas a morir, tu marido te aplasta, tus hijos ya, todos harán un horror, la misión. Va así, y es perfecta como está yendo. Pero es que los obispos, es que esto, es que el otro, y que las otras familias, y que la evangelización, y que es dificilísimo, y que hay que entender, hay que planificar, hay que, mejor así, no, mejor así, no. ¿Qué le está pidiendo el Señor? Allí. ¿Dónde estás hoy? Tienes que servir a un hermano. Tienes que limpiar la casa, tienes que cambiar pañales. No, pero, allí, que me están insultando, me están rechazando. Ah, allí, en este rechazo, en ese insulto, en esta calumnia, es Cristo que está viniendo a su templo. ¿Qué eres tú? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu comunidad cristiana? ¿Qué es la sinagoga? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es tu familia? ¿Qué es tu vida? Entonces, por eso el Señor es un signo de contradicción. ¿Por qué? Porque contradice la mentira del demonio. Que esta situación, que esta persona, que es lo que tú tienes que vivir, que estás llevando a vivir, es muerte. No. La palabra que tú has escuchado contradice, empieza a contradecir, porque dentro te da una certeza, una fe sólida, que no vas a morir antes de ver que viene Él. Tú lo puedes abrazar, lo puedes contemplar, puedes ver a Cristo en esta situación. Puedes ver a Cristo en tu mujer, en tu marido, así como son, en tus hijos, en tus padres, en ti mismo, en la vida, en tu historia. Y abrazarlo, es decir, cogerlo en las manos y ofrecérselo a Dios. Porque esta era primicia, primogénito. Y los primogénitos eran los heredes de Levi, es decir, la tribu de Levi que ha sido separada por el Señor por celebrar la liturgia. Tengo que hacer, ocuparme de las cosas de mi padre, dice el Señor, ha dicho, ¿no?, en el Evangelio del domingo. Es decir, Cristo viene a ser circuncidado, su carne viene a ser circuncidada en tu carne. Y en eso, tú no mueres, sino que con Él tu vida va a ser transformada, va a ser una primicia, va a ser ofrecida a Dios. Para todo el pueblo, en vez de todo el pueblo, en nombre de todo el pueblo. Es impresionante, es impresionante, en nombre de todo el mundo, de toda esta generación. Todo por haber escuchado. Y tú escuchas, sin endurecer el corazón, dentro de ti, en el fondo de ti, en tu corazón, ahí donde decides si aceptar o no una cosa, un evento, un acontecimiento, tú verás a Cristo, lo contemplarás, el Mesías, el Salvador, a tu vida. Y Él circuncidera tu corazón, tu carne, para hacer de tu vida un templo, ofrecido donde se celebra una liturgia, para que todos vean esto. Claro, esto pasa por una espada, porque la espada que está destinada a esta generación va a partir del corazón de María y el corazón de Cristo. Eso es. Pero no morirás. No morirás. La fe te dice que no vas a morir. Ama y no morirás. Entrégate y no morirás. Entra allí y no morirás. Esto es. Por eso solamente si tú escuchas esta predicación, o la predicación de todos los días, si tú caminas con tu cubierta y escuchas la palabra que vas construyendo, creando, haciendo crecer esta... Entonces sí tú podrás decir, ahora deja, Señor, que tu siervo vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación, la luz que ilumina todos los gentiles, todos los paganos, la salvación preparada para tu pueblo. Mis ojos han visto, han visto, han experimentado, han tocado, han contemplado que eres tú dentro de mi historia, que es tu salvación que viene a mí a través de los hechos y de las personas. Entonces deja que yo pueda ir. ¿Dónde? En el descanso. A morir. Ahora sí. Es decir, a morir a mí mismo. A pasar de este mundo al Padre. Es decir, a hacer Pascua. El día de la muerte, por supuesto, pero todos los días. A entrar en este misterio. Deja ya al Señor. Ahora sí que puedo entrar. Ahora sí que puedo amar. Ahora sí que puedo entrar. Porque mis ojos han visto que dentro de allí estás tú. Entonces deja que yo pueda vivir. Hame libre. Para vivir siempre así. Para entrar. Abrazando. Este signo de contradicción que contradice dentro de mí la mentira del demonio que me ha hecho sufrir tanto. Hasta hoy quizás. Porque esto. Mi vida. Mi comunidad en la iglesia. Es Cristo mismo. Viví. Vivo. Que se ofrece. Como una primicia para todos. Como un primogénito de todos los hombres. Una luz. Para todos los paganos. Para tu hijo cuando se vuelve pagano. Para tu suegra. Para tu amigo. Para tu colega. Y salvación por esta sinagoga. Que es tu comunidad. Que es tu familia. Salvación. Vives ya en la salvación. Ya en el cielo. Pues ánimo. A la escucha de la palabra.